En mi casa el trabajo es aproximadamente una hora y paréntesis. Como cada lunes, el tránsito vehicular en la zona metropolitana de Santo Domingo registró un considerable aumento en el flujo de automóviles en el polígono central. Ahora mismo es una situación un poco complicada porque tú sabes que está todo el tránsito pesadísimo, pero uno trata de moverse con el metro y eso, aunque a veces también el metro tiene sus tapones. A veces me acoge hasta la hora de llegar al trabajo. Yo entro a la 9 y me di, mira qué hora, ya van a ser a la 9 y ahora que va a la 11 y un tapón. Desde tempranas horas de la mañana ciudadanos aguardaban en largas filas para abordar los carros y autobuses que les transportarían a su destino. Además, el embotellamiento de vehículos obligó a muchos conductores a optar por rutas alternas que les permitieran evitar el tráfico en las principales avenidas de la capital. Eso se enfloja después de la 10 y uno entra al trabajo a las 8, a las 9, entonces yo mayormente llego tarde, siempre tengo que estar pidiendo permiso o pedir un Uber. Bueno, pero ya uno está acostumbrado a eso y ya uno, como quien dice, trata de sobrevivir, pero yo, en mi pensamiento, que el gobierno tiene que buscar una solución a esto. Todos los viernes que vengo aquí tengo que coger lucha porque tengo que hacer una fila grandísima ahí para coger un carro y los tapones, ya tú sabes, cogiendo lucha uno, y pobre así. En algunas zonas se ha reforzado con agentes de la DGC la agilización del tránsito, principalmente en avenidas y arterias comerciales del Gran Santo Domingo. Es Karelit Guichardo RNN.